Buenas tardes, nos encontramos reunidos de manera virtual debido a la pandemia, a la conferencia que nos va a dar el señor Maestro en Impuestos Ángel Noé de la Rocha Caro, presidente de la Academia de Estudios Fiscales. Les damos la más cordial de las bienvenidas en la Facultad Contraria de Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El tema a tratar de esta conferencia es la nueva fiscalización y los puntos finos para atenderla. Aprovecho para comentarles que está disponible el panel de preguntas en donde podrán participar enviándonos sus preguntas a las cuales daremos lectura al finalizar la participación del conferencista. Más preámbulo, cedo el uso de la palabra al Maestro en Impuestos Ángel Noé de la Rocha Caro. Gracias por estar con nosotros, Maestro en Impuestos. Gracias. Adelante, Maestro. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la introducción al tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, Maestro. Muy bien. Voy a iniciar a compartir pantalla. Muy bien, inicio a compartirles la presentación. Bueno, quiero dar gracias por darnos la oportunidad de estar presente en esta octava semana académica de la Contraduría y Administración. De nuevo, gracias a la Facultad de Contraduría y Administración, al nuestro director, Raúl Sánchez Acosta. Muchas gracias por permitirnos este foro para expresar algunos comentarios como presidente de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a compartir este tiempo o esta tarde, el día de hoy. Bueno, entrando ya en materia, voy a compartirles acerca de la nueva fiscalización y los puntos finos para atenderla. Vamos a estar hablando de diversas, el enfoque que el gobierno federal ha dado a la nueva fiscalización, el impacto económico que ha tenido en la evasión fiscal o la grieta que ha causado en los ingresos de los estados, este tipo de evasiones agresivas, las etapas de cómo a través del tiempo ha ido la autoridad realizando la fiscalización, hasta llegar al punto actual, al punto del 2019, de cómo se desarrolla la fiscalización actual por parte del gobierno federal. Qué resultados le ha traído al respecto y los puntos finos para poder atender esta nueva fiscalización. Algunas recomendaciones o comentarios que haremos al respecto. Pues bien, si bien es cierto, el gobierno federal se propuso al inicio de esta administración o alguna promesa del gobierno federal, fue precisamente el no aumentar los impuestos, lo cual se ha mantenido en cierta manera. Sin embargo, bueno, la demanda de los ingresos por parte del estado, ahí está. Es necesario obtener ingresos para el estado, es necesario obtener los recursos necesarios para que pueda prestar los servicios. Entonces, el nuevo aumento del pago de los impuestos necesariamente tendría que reflejar en alguna otra forma, ajustar alguna medida para poder llegar a la recaudación que se tenía pretendida. Si no han aumentado los impuestos, bueno, tendría que ser más efectivo en algunos otros aspectos. Y así lo ha expresado el procurador fiscal de la federación, el doctor Carlos Romero Aranda, ha expresado en el sentido de que la encomienda para este sexenio es acabar con la defraudación fiscal. Lo establece en su Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024, en donde como parte de la política fiscal está erradicar la evasión fiscal. Pues bien, el engaño a la hacienda pública conocido como fraude fiscal o el engaño fiscal o defraudación fiscal es una de las grietas más importantes que tiene el estado, por las cuales pierde los ingresos que debería percibir a través de las contribuciones y los diversos impuestos. Este fraude fiscal afecta las arcas del estado, lo cual de por sí se han encontrado mermadas. Y si existen este tipo de actuaciones o de evasiones, tú, bueno, llegamos a obtener de que el estado no tenga los recursos necesarios para poder cumplir con los fines para los cuales fue claro. Es por eso que entraremos al análisis de esa nueva fiscalización o cómo ha ajustado tanto la legislación y cómo ha ajustado la actuación los diversos actores en el ámbito fiscal, llámese Procuraduría Fiscal de la Federación, llámese la Unidad de Inteligencia Financiera, el propio Servicio de Administración Tributaria, y cómo ha ajustado ese mecanismo para optimizar una fiscalización, para optimizar los ingresos en donde hay una política de no aumento en el pago de los ingresos. El fraude fiscal o la grieta fiscal que sufre el estado por estas medidas se presentan en muy diferentes maneras, pero una muy importante es precisamente, y a la cual se me han enfocado estas tres unidades fiscalizadoras que he mencionado, la UIF, la Procuraduría Fiscal y el propio Servicio de Administración Tributaria. Una de esas grietas enormes es la simulación a través de las empresas facturadas, y hacia ese rumbo estaremos encaminando nuestra plática el día de hoy, respecto a la fiscalización, cómo se ha volcado la fiscalización a combatir esa grieta de la evasión o del fraude fiscal ocasionado por empresas factureras, y con algunos otros comentarios de cómo ha cambiado la legislación a efecto de endurecer los actos de fiscalización por parte de la autoridad fiscalizadora. ¿Cuál ha sido el impacto de las empresas que simulan operaciones simuladas? ¿Por qué el gobierno federal voltea y gasta sus energías en combatir este tipo de defraudación? Bueno, veamos ahora. Y para tener un parámetro, pongo el año del 2014 a la actualidad, porque en el año del 2014 fue cuando sucede un par de aguas en la legislación y se crean algunas reformas tendientes a combatir aquella simulación de operaciones o compraventa de facturas. En la exposición de motivos de aquel entonces se decía que todas esas herramientas jurídicas de las cuales vamos a hablar más adelante tenían como finalidad porque el Servicio de Administración Productaria había detectado 316 empresas factureras, lo cual significa que, o empresas factureras, me refiero a aquellas que se dedican o practican la compraventa de facturas sin que detrás de esa operación exista una actividad. Por el contrario, la operación que pretenden amparar es una operación simulada y únicamente existe un tráfico de documentos. En la actualidad, en el 2014 a la fecha, en la actualidad son 12.412 factureras, lo cual estamos diciendo que lo que se veía en el 2014 era únicamente la punta del iceberg, porque si nos damos cuenta, oye, había detectado 316 factureras y a la vuelta de unos años estamos hablando de casi 11.500 empresas que practican esta actividad ilegal. Bueno, estamos hablando de que aquel entonces era únicamente un asomo a la defraudación que existía mediante estas actuaciones. Se decía en el 2014 que esas 316 empresas factureras realizaban operaciones por más de 105.369 millones de pesos. En realidad, hoy hablamos de una evasión o de operaciones a través de esas empresas factureras de 1.6 billones de pesos. Evasión. ¿Cuánto representan esas operaciones en la evasión fiscal? Se hablaba de 110 mil millones de pesos en el 2014. Ahora estamos hablando prácticamente de una evasión de 500 mil millones de pesos. Entonces, imagínense, es por eso que tanto el gobierno federal choca a combatir este tipo de evasión. 500 mil millones de pesos, para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de siete veces el presupuesto del estado de Chihuahua. Digo, poco más de 69 mil millones es el presupuesto de ingresos del estado de Chihuahua. Estamos hablando de siete veces el presupuesto anual del estado de Chihuahua con la evasión anual que se realiza a través de ese tipo de operaciones. O bien, estuviéramos hablando de construir tres aeropuertos como los que se iban a construir allá en Texcoco o incluso construir seis aeropuertos como el que se está construyendo en Santa Lucía. A lo mejor aquí sí le invertiríamos un poquito más en el logotipo que ha causado tanta expectativa al respecto. Pues bien, ya que tenemos ese panorama, empezamos hacia dónde está el gobierno federal enfocando su fiscalización, tratar de combatir o erradicar la evasión fiscal o la grieta en los ingresos que se ha ocasionado por parte de las factureras. Ya vimos cuál es el impacto económico anual que tienen esa simulación de las empresas. Bueno, vamos a ver cómo se ha combatido a través del tiempo este tipo de evasión fiscal para llegar a cómo la está realizando el gobierno actual. anteriormente, estábamos hablando y voy a hablar de cómo dirigió o cómo combatió este tipo de evasión fiscal el jefe del servicio de administración tributaria que estuvo a cargo de esa institución en aquellos momentos. Prácticamente, podríamos decir, del 2000 al 2006, donde estuvo José María Subía como jefe del servicio de administración tributaria. Bueno, en aquel entonces, hace 20 años, eran auditorías individualizadas y prolongadas en donde se fiscalizaba nada más a una empresa pero sin ver todo su entorno. Se le fiscalizaba todos los impuestos por todos los... incluso por varios ejercicios y duraban años sin cumplir una auditoría. Se verificaban únicamente las formalidades que se establecían en la ley sin dedicar mucho tiempo a esquemas agresivos de evasión fiscal. Prácticamente, el SAT se dedicaba a fiscalizar de manera individual a las empresas y que cumplían con el objetivo de pagar los impuestos como se establecía en la ley. La fiscalización del 2016 al 2012, donde en estos últimos años estuvo como jefe del SAT Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta etapa, el servicio de administración tributaria ya se focaliza a cumplir determinadas metas en cuanto a lo recaudado, en cuanto a lo fiscalizado, pero ya empieza a observar ciertas evasiones fiscales y se utilizan un combate a esquemas agresivos, pero no existían las herramientas legales, no existía la forma en cómo la autoridad podía combatir esos esquemas agresivos, simplemente porque los estaba descubriendo y porque la legislación no existía. Anteriormente era una falsificación de documentos, una falsificación de facturas, después viene a haber un esquema un poco más agresivo donde no se falsifica el documento, pero no hay operación detrás de él y el servicio de administración tributaria se empieza a dar cuenta de esto, empieza una transición hacia lo digital, pero no tenía las herramientas para poder combatirlo, herramientas jurídicas, me refiero, para poder combatirlas. En el periodo donde estuvo el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, hay un cambio radical, un cambio muy importante en la manera en que se trata de combatir a estos esquemas o estos engaños en la defraudación fiscal. En aquel entonces, Aristóteles Núñez planteó una reforma en el 2014, una reforma que es un parteaguas a mi punto de vista, en donde hay un antes y un después de cómo tratar de desarticular esos esquemas agresivos y evitar la defraudación fiscal. En la ex reforma del 2014 se establecen procedimientos específicos de cómo pudiera en determinado momento, ahora sí la autoridad, ahora sí con herramientas legales, con un campo cierto de legalidad, tratar de combatir esas actuaciones por parte de las empresas defraudadoras hacia el fisco. Inicia un procedimiento en donde establece un artículo que prevé un procedimiento para detectar las aquellas empresas que facturan operaciones simuladas y aquellas empresas que deducen operaciones simuladas o aquellas empresas que se dedican a la compraventa de facturas. Y crean aquel entonces el famoso 69B del Código Fiscal de la Federación que actualmente es conocido como la lista negra de las empresas que aparecen en la lista negra del SAT, ese procedimiento que te lleva a aparecer en la lista negra del servicio de administración tributaria. Y pues bueno, inicia ese procedimiento y se establece por primera vez en la ley la forma en que la autoridad puede determinar que una empresa se dedica a evadir al fisco a través de la compra o venta de facturas y qué empresas deducen esas facturas. Se inicia un procedimiento de cancelación de certificados de servicios digitales. En aquel entonces se establece o cuál es la cancelación de los certificados de servicios digitales. Pues bueno, va encaminada precisamente a que esas empresas ya no puedan facturar. Si son empresas que emiten facturas falsas o que amparan operaciones simuladas, que es el término correcto, pues bueno, se inicia o se establece en la ley esta nueva herramienta para bajar el switch, para generar un apagón en donde dice oye, tú ya no puedes llevar a cabo la cancelación de sellos digitales. Se establece como obligatorio ahora sí el comprobante fiscal digital, que aunque ya tenía años atrás que se establecía en la legislación, pues no aparecía como obligatorio para todos los contribuyentes. A partir de 2014 va a un camino ya sobre la fiscalización digital, sobre que el SAT obtenga información digital. Acuérdense, en ese año también se crea la contabilidad electrónica, se crean las revisiones electrónicas, se crea el buzón tributario, es decir, estos tres puntos o estas tres herramientas amalgadas en su conjunto, donde a través de ya sistemas digitales la autoridad va a fiscalizar, ya tengo tu contabilidad, te puedo realizar una revisión electrónica y sobre todo agilizar notificaciones y comunicaciones a través de tu buzón tributario, que por cierto, a seis años de que entró en vigor, hoy prácticamente el buzón tributario es obligatorio y es de las principales formas en que la autoridad notifica a los contribuyentes sus determinaciones. Se crea en aquel entonces también por primera vez el delito de defraudación, el delito de compraventa de facturas y se empiezan a combatir estos esquemas agresivos. A partir del 2014 estas herramientas que estamos comentando o que les estoy comentando las empieza a utilizar el SAT, pero sin embargo hay un proceso de adaptación. El Servicio de Administración Tributaria empieza a utilizar todos esos procedimientos, pero creo que estuvo errado porque no enfocó las baterías a quien realmente debiera estar dirigiendo, cometió errores en su aplicación, quizá canceló la posibilidad de facturar a quien no tenía la característica de esta empresa, quizá subió al artículo del 69 de empresas que no tenían esas características, fiscalizó, y esto es un punto muy importante, fiscalizó a empresas facturadas y cuando obtuvo el resultado se dio cuenta que nada lo llevó a ello a un final con resultados satisfactorios o al menos porque se buscaba en aquel entonces. Entonces, podemos decir que esa fiscalización del 2014 al 2018 se estableció en las herramientas jurídicas, pero quizá no hubo su aplicación exacta, desde luego porque un punto de transición en donde incluso se debería determinar la constitucionalidad de esas herramientas y un punto de transición en donde el propio SAT tuvo que, dada la complejidad de su aplicación, donde el propio SAT tuvo un periodo de adaptación y de aprendizaje también, pero inicia una nueva fiscalización y esa nueva fiscalización, digo, vamos a hablarla del 2018 al 2021, pero creo que va a estar vigente hasta el 2024 y muy probablemente se establezcan más actividades todavía. En esta nueva fiscalización la que actualmente estamos viviendo, la fiscalización individualizada pasa a ser una fiscalización de esquemas agresivos, ya no solamente una empresa, sino esquemas agresivos. Se utilizan herramientas jurídicas que ya existían, pero las aplican ahora a esquemas agresivos. Se agregan consecuencias penales, se agregan consecuencias jurídicas y nuevas facultades de las autoridades fiscales. Pero voy a explicar ahora sí, cada uno de estos tres puntos, cómo es que se lleva la fiscalización actualmente. Una vez que hemos dicho entonces, cómo ha transcurrido la fiscalización de las empresas factureras o la fiscalización de este tipo de actividades a través o a través de la política que establecieron cada uno de los jefes del servicio de administración tributaria, vamos ahora, cómo es la nueva fiscalización. Y les comentaba ahorita, esta nueva fiscalización pasa de ser una fiscalización individualizada a una fiscalización de esquemas agresivos. ¿Cómo es esto? Anteriormente la autoridad o el fisco fiscalizaba a una empresa que se encontraba establecida y sobre esa empresa le determinaban sus situaciones fiscales y determinaban en su caso un crédito fiscal y trataba de cobrar lo natural una fiscalización individualizada, les comentaba ya al inicio cuando estaba José María Subía como jefe del servicio de administración tributaria. Ahora, esa fiscalización individualizada pasa a ser una fiscalización de esquemas agresivos, es decir, la fiscalización individualizada que se concentraba en una sola empresa, ahora, el fisco trata de visualizar todo un esquema y aquí les presento un esquema, un esquema más sencillo para poder ser ejemplificativo, donde en primera instancia la empresa compra una factura al vendedor o a la empresa EFO, ella le vende la factura y se obtiene un beneficio, la empresa lo deduce y distribuye las ganancias o producto de la evasión que dan las personas físicas. Entonces, se da cuenta el servicio de administración tributaria de que no puede fiscalizar de manera individualizada porque no lo va a llevar a desarticular estos esquemas agresivos de evasión. Este sería un primer nivel, pero este esquema se va a ciertos niveles cuando nos damos cuenta que en realidad las empresas fachadas o la empresa que está en un edificio que tiene ciertos corporativos en realidad no es detrás de la empresa están domicilios ficticios o están edificios en abandono o incluso prácticamente domicilios o infraestructura que en realidad no existe. Entonces, deja de ser una fiscalización individualizada para pasar a ser una fiscalización a través de esquemas agresivos, una fiscalización en donde ya no solamente se ve a la empresa sino se ve todo el entorno para tratar de desarticular ese entorno. Otro de los puntos en la fiscalización actual en este punto de las grietas que causan las empresas facturadoras utiliza las herramientas jurídicas que ya existían pero de una manera aplicada precisamente a esos esquemas de evasión fiscal. Y aquí tenemos el procedimiento para determinar que una empresa se considera una empresa fantasma o una empresa fachada es decir aquellas empresas que se dedican a la compraventa y tráfico de documentos y de facturas falsas pues ese artículo o ese procedimiento del 69 utiliza actualmente la autoridad utiliza la herramienta de la cancelación de los certificados de sellos digitales y utiliza también la aplicación de las auditorías o realiza las autoridades las auditorías pero volviendo no lo hace de una manera individualizada o no fiscaliza únicamente a determinado contribuyente sino antes de iniciar esa fiscalización detecta el esquema de evasión detecta quienes son los que están operando a través de ese sistema todo esto a través de una planeación antes de iniciar su fiscalización una vez que tiene detectado el esquema y quienes están participando en ese esquema pues ahora si dice determinados procedimientos o herramientas jurídicas que se tienen para combatir este tipo de actos los voy a aplicar pero no los voy a aplicar a todos por igual voy a aplicar a quien cumpla con ciertas características voy a determinar un procedimiento por ejemplo el procedimiento para determinar que una empresa es facturera pues se lo voy a lo voy a platicar a practicar precisamente al vendedor de la factura la cancelación de certificados de servicios digitales lo va a practicar a esa empresa que ya no quiere que siga expidiendo compradantes porque los compradantes que expiden son son declaraciones simuladas pero no comete el error que se cometió anteriormente en donde ese procedimiento se aplicaba sin una estrategia o sin una visualización previa al esquema y se fiscalizaba incluso a empresas factureras cuando en realidad a ningún resultado los iba a llevar bueno ahora dice tengo esta misma herramienta pero ahora esta herramienta se la voy a aplicar a la empresa que está deduciendo esa factura la empresa que sí existe y que está tratando de evadir al fisco a través de ese documento así aplicas esas herramientas jurídicas que ya tenían pero lo hace a través de un esquema agresivo no de manera individualizada posteriormente establece se agregan a esa nueva fiscalización a través de la reforma que fue muy comentada en el 2019 publicada y que entró en vigor en el 2020 esa reforma fiscal penal y a través de una reforma nuevamente en el 2021 se le da más facultades a la autoridad es decir ya utiliza pasa de la fiscalización individualizada a la fiscalización de esquemas pasa de utilizar las herramientas que ya se tenían pero ahora aplicadas a todo un esquema y posteriormente agrega nuevas herramientas jurídicas y muy severas como vamos a ver a continuación nuevamente para aplicarlas a esa nueva fiscalización así tenemos en el 2020 viene lo que conocemos por lo que sucedió y se dio a conocer como la reforma fiscal penal después en el 2021 una nueva reforma donde se le dan nuevas facultades de atribuciones al SAT y viene a cerrar la pinza ahora sí en esa nueva en esa nueva fiscalización para hablar un poquito de la reforma fiscal penal del 2020 nada más establece como consecuencia a quien compre adquiera o en ajena este tipo de comprobantes pues estableces un delito que nada de ese tipo de acciones cometes un delito y va a tener una sanción de dos a nueve años de prisión se puede determinar la extinción de la empresa que adquirió o que vendió ese comprobante fiscal no puedes participar en licitaciones o contrataciones con el sector público con sector gobierno pero además si tus operaciones son arriba de 8.6 millones de pesos es decir si el tráfico de comprobantes fiscales que realizaste que adquiriste o que vendiste es arriba de 8.6 millones de pesos pues bueno este tipo de situaciones la vas a defenderte pero a través de una prisión preventiva oficiosa te vas a considerar como delincuencia organizada va a haber un decomiso de bienes se considera que atentas en cuanto a la seguridad nacional y en consecuencia pueden intervenirse las comunicaciones pero además si de comprar la factura además si la compra fue arriba de los 8.6 millones pero si además le doy efectos fiscales aunado a todo lo anterior van a cancelar el certificado de deseo digital para que ahora sigas facturando vas a tener un crédito fiscal donde las multas van a estar agravadas y va a haber una responsabilidad solidaria de los socios sin entrar más a fondo lo que fue esta reforma prácticamente da herramientas muy fuertes al fisco para practicarlas en contra de estos esquemas agresivos de evasión fiscal la reforma fiscal de 2021 con la cual creo que viene a cerrar la pinza es decir si en el 2020 entró en vida una reforma donde hizo las facultades de la autoridad muy fuertes en el 2021 da las herramientas para que pueda aplicar esas facultades y así se aumentan facultades del fisco en el 2021 donde los visitadores pueden valorar la documentación que les exhiba el contribuyente donde hay consecuencias severas si se impide el inicio de desarrollo de las facultades de comprobación y bien además se insiste nuevamente en dar efectos penales como lo es el artículo quinto en dar efectos penales a determinados actos administrativos entonces así tenemos la manera en que ha evolucionado la fiscalización a través del tiempo una fiscalización individualizada a los años 20 a una sola empresa sin ver que estaba a su alrededor pasa a ser una fiscalización de esquemas una fiscalización de esquemas no no solamente si se va a fiscalizar a tal empresa sino que se dice esa empresa con quien tuvo operaciones quienes son sus proveedores quienes son sus clientes quienes son los clientes de sus clientes quienes son los proveedores de sus proveedores de donde obtiene ese tipo de operaciones y hace antes de iniciar una fiscalización cuando la empresa se viene excluida en algún esquema agresivo de evasión fiscal la fiscalización no solamente va a ir hacia ello la fiscalización va a ir a combatir a su articular ese esquema entonces pasa de individualizada a una fiscalización de esquemas en esa fiscalización de esquemas utiliza las herramientas que ya existían y aplica los procedimientos aplica los procedimientos de fiscalización y de determinar que una empresa es facturera con el procedimiento del 69 y ponerla en la lista en la lista negra a quien realmente considera que está expidiendo la venta de facturas no se desgasta y en todos los esquemas a todos los que estén involucrados no se desgasta fiscalizar aquellas empresas que no le van a llevar a determinar un crédito fiscal y por tanto que si se lo determina no lo van a poder pagar sino más bien sigue la ruta del dinero para que ya no sigan causando un daño al erario se les cancela los certificados de sello digital pero además se les practica auditoría ahora sí a los beneficiarios de esos esquemas y digamos a quien dedujo y digamos a quien está detrás de esa empresa ya persona física o bien a quien de manera directa con ese esquema agresivo es decir las herramientas jurídicas ya las se enfoca y qué va a hacer con cada uno de los integrantes del esquema agresivo y cómo va a atacar ese esquema agresivo pero además y agregamos la etapa de la reforma fiscal del 2020 esto es prácticamente tienes una consecuencia penal tú que vendiste comprobantes fiscales tú que te beneficiaste de esos comprobantes fiscales tanto empresa como como personas físicas y refuerza desde luego sus facultades de comprobación la autoridad fiscal para tratar de desarticular este esquema agresivo y como les comentaba al inicio de la sesión esta forma de fiscalización ya incluso no es individualizada del servicio de administración tributaria sino está en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera o incluso estas últimas o las tres instituciones han firmado convenios con las diversas entidades federativas con los diversos estados para también que los estados tengan facultades y participen en este tipo de fiscalización así se vuelve uno solo a través de esos convenios tanto el SAT la Procuraduría y la Unidad de Inteligencia Financiera para tratar de combatir a esta a esta grieta a esta grieta en los ingresos que se causa la evasión fiscal que habíamos dicho lo comenté al inicio bueno estamos hablando cerca de 500 mil millones de pesos anuales que se vaden o que no se pagan al físico ¿cuáles son los resultados que se han obtenido a través de esta fiscalización? bueno vemos resultados muy importantes incluso ustedes lo han lo hemos canalizado con la reforma fiscal del 2020 posteriormente incluso en las mañaneras el presidente sale y hoy hay 15 empresas 10 empresas que den más de 50 mil millones de pesos de esas empresas ya se han autocorregido 5 que pagaron se han autocorregido 3 que pagaron 15 mil millones de pesos después se autocorrigieron otras otras tantas que pagaron 30 mil millones de pesos grandes contribuyentes y que al ver estas herramientas jurídicas que ahora tienen el SAT y dicen oye quizá mi mi planeación no se ubica en ese esquema que tú estás diciendo pero sin embargo los riesgos que corro para determinar si estoy en lo correcto o no esos riesgos son muy importantes para empezar voy a tratar a defenderme estando en prisión cual desde luego es un riesgo muy importante lo que recaudó el SAT fueron 3 billones 338 millones 38 mil millones de pesos 2020 y a pesar de la pandemia en el 2020 por cada peso invertido recupera el SAT 123.4 pesos al respecto la fiscalización a grandes contribuyentes que es en donde dice que han focado sus baterías una recaudación también sin precedentes de 216 mil millones de pesos lo que no había sucedido anteriormente esto a pesar de la pandemia ¿por qué? porque tiene herramientas líricas muy fuertes y que ahorita vamos a ver también un contraste de esas herramientas si son mal aplicadas por parte de la autoridad denuncia más de mil contribuyentes con una denuncia penal por evasión o defraudación fiscal y hablando a nivel estatal a nivel Estado el Estado practica o practicó un promedio alrededor de mil auditorías al año una recaudación de 600 millones a través de los actos de fiscalización y desarticuló alrededor de 23 esquemas agresivos donde intervienen más de 100 empresas que se dedicaban a evadir al fisco así es esta fiscalización en donde vienen las herramientas pasan de individualizada a esquemas herramientas que ya existían se aplican ahora sí dirigidas a específicas a las personas y a la actuación que realizan dentro del esquema pero además esa fiscalización se le aplican nuevas medidas el gobierno federal dijo que no iba a aumentar impuestos no dijo que no iba a ser mucho más duro y más severa una recaudación creó nuevas herramientas penales que creo que fue la que y nuevas herramientas para la autoridad fiscal para ser acertiva en sus atribuciones ¿cómo atiendo este tipo de fiscalización que actualmente se encuentra practicando o que es una de las ramas que se encuentra practicando o bueno como elementos preventivos creo que y en su profesión cuando estén fuera prestando sus servicios pues es muy importante considerar tener en consideración cómo es la fiscalización y cómo debo atenderla y sobre todo cómo puedo prevenirla es muy importante establecer controles sé que es una carga administrativa adicional pero es importante establecer los controles que permitan identificar los riesgos de mi proveedor oye es una persona moral solvente veo su domicilio lo busco en google le pido que la opinión de cumplimiento reviso constantemente las publicaciones del 69 procuro documentar la materialidad de mis operaciones para no verme inmiscuido o que la autoridad pretenda inmiscuirme un esquema de este de este tipo verifico que mi proveedor cuenta con todos los con todos los activos pero ya en una fiscalización eso dirá como preventivos ya en una fiscalización debo identificar primero qué es lo que la autoridad me está fiscalizando si es una fiscalización rápida que a lo mejor es nada más una fiscalización para porque no presenté una declaración es una fiscalización porque estoy deduciendo algo indebido por alguna cuestión de formalidad o bien debo detectar si trata de una fiscalización de todo un esquema donde ya la autoridad voy a hacer una fiscalización profunda porque sé que estás en este esquema y te digo dame las operaciones que tuviste con estos contribuyentes que están publicados en el sistema entonces sería primero detectar cuál es qué es lo que me está diciendo la autoridad atender los requerimientos de la autoridad para que no me vayan a congelar las cuentas bancarias que es una nueva televisión que la dan a partir del 2021 atenderlo no significa que les dé todo les diga que sea todo sino contestar eso sí a todo lo que me requiera evitar conductas de no localización el hecho de que me esconda la autoridad definitivamente me va a llevar a cometer otro delito y a determinarme un crédito fiscal es decir no me voy a escapar por ahí si tuve operación con un EFO o con en donde de manera no dolosa me había involucrado al respecto pues bueno tratar de demostrar a la autoridad que mi operación sí fue real que mi operación sí tiene materialidad que sí le pagué que sí me prestó el servicio sobre todo en aquellas operaciones que son intangibles ver los esquemas de autocorrección conforme las etapas de fiscalización hay esquemas de autocorrección en donde puedo obtener mayor beneficio y de luego no dejar de vista que voy a tener determinados medios de defensa a mi alcance esta nueva fiscalización yo le encuentro muchos muchos retos y con eso creo que que puedo concluir la intervención en esta nueva fiscalización yo le encuentro muchos retos al respecto primero debe existir una confianza en la institución debe existir una confianza en las instituciones del gobierno desde luego en las fiscalizadoras pero también en aquellas instituciones del gobierno que si bien no son las encargadas de captar los recursos si son las encargadas de gastarlo entonces debes de fiscalizar tanto el ingreso como el egreso una confianza en la institución en la medida en que todos tengamos más confianza en las autoridades que nos fiscalizan en primera instancia y en las autoridades que nos gobiernan vamos a tener un mejor control una mejor aportación en los recursos definitivamente los impuestos creo que el no pagar impuestos no los beneficia no le beneficia a nadie ni a las sobre todo a las grandes empresas porque al final de cuentas va a caer en tener complicaciones al verse afectadas por inseguridad al verse afectadas por un mal desarrollo dentro de sus propios empleados otro reto de esta nueva fiscalización debe ser con estricto a toda la legalidad es tan importante tan fuerte y tan trascendente las facultades que el legislativo ya ha determinado a la autoridad fiscalizadora que llega hasta la instancia más delicada que es la privación de la libertad es considerar lo delinquenso organizada es tan delicada esa parte que la autoridad debe realizar su fiscalización en estricto apego a la legalidad y a los derechos de los contribuyentes el día en que existe un atropello a un contribuyente se pierde legitimidad por parte de la autoridad y desde luego este tipo de acciones que es algo que se comentó y creo que lo iremos viendo con el transcurso este tipo de actualizaciones no deben inhibir de ninguna manera la inversión y crecimiento económico de las empresas pero tienes que darle una certeza una seguridad jurídica cuál va a ser la actuación que si tengo algún error o algún dolor con el cual me he involucrado pero yo no estoy en el esquema yo me he involucrado de manera involuntaria y bueno debes de no tratar de inhibir la inversión a través de estos esquemas o a estas facultades que se le otorgan a la autoridad fiscal y desde luego bueno también en el 2021 vienen reformas en donde los asesores deben de reportar esquemas las propias empresas deben de reportar esquemas que parecen agresivos entonces así con estos nuevos retos en la en la en la fiscalización pues voy cerrando participación y como conclusión voy a decir bueno la actual fiscalización ya no es una fiscalización individualizada existe toda la fiscalización individualizada para ciertas empresas pero ahora la autoridad se enfoca a tratar de evadir o desarticular los esquemas agresivos de evasión fiscal no es individualizada es a través de esquemas utiliza las herramientas legales que ya existían y que se crearon en el 2014 pero de una manera enfocada siguiendo el curso del del dinero o los recursos económicos para determinar al al realmente beneficiario y evasor pero además utiliza dos herramientas que creo en este en este sexenio que le fueron otorgadas por legislativo a la autoridad fiscalizadora que son herramientas penales y nuevas facultades de las autoridades fiscales para cerrar la pinza y llevar a cabo esa esa fiscalización a las a las empresas teniendo como reto hacerlo en estricto apego a la legalidad y hacerlo además respetando los derechos del contribuyente sin inhibir el crecimiento económico de las empresas y sin inhibir esa esa inversión como asesores fiscales que van a entrar a este nuevo nuevo campo como contadores públicos como asesores de empresas es muy importante conocer hacia dónde va la nueva fiscalización sobre todo conocer cuáles son las herramientas con las que tiene el SAC y las consecuencias en las que se va a enfrentar el cliente para el momento en que tenga que dar alguna aportación o algún consejo pues bueno ponerlo sobre la mesa y decir oye estas son lo que puede suceder así es como está fiscalizando actualmente la autoridad y estas son las posibles consecuencias que puedes tener al respecto y bueno pues con esta con esta lámina termino mi intervención